Alrededor de 58 migrantes localizados en el campamento del Parque Morelos decidieron quedarse en este lugar y no ser llevados a un albergue temporal, esto ante las amenazas de las extremas temperaturas que se esperan para este martes, pronosticadas en menos 4 grados y sensación térmica de hasta menos 8 en la misma escala. El director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Díez de Pinos, dijo que a pesar de que se les ofreció el ser llevados al albergue a los 58 migrantes, que son principalmente de origen venezolano, ellos se negaron a moverse del lugar, acondicionando las carpas a manera de mitigar el frío polar. Los casi 60 migrantes están en espera de obtener la cita de asilo por parte de los Estados Unidos. De hecho, la noche de este domingo y madrugada de este lunes, en que las temperaturas alcanzaron menos 1 grado centígrados con sensación térmica de menos 1 en la misma escala, los migrantes permanecieron en el Parque Morelos, localizado entre el Puente Internacional 1 y 2, muy cerca del río Bravo. Este lunes, un grupo de ayudas les llevó como extradición diaria comida y bebida caliente en esta ocasión. Con información de Iván Sertucci y José García, imágenes de Salvador González para Líderweb César Cruz.